Me gusta pensar que en el futuro, los artistas podrán volver a ser apreciados por su habilidad de hacerte sentir inmortal a través de un gesto artístico. ¡Ay, buenos! Tú no estás comprando un simple objeto, sino la oportunidad de poseer un trabajo único hecho a la medida solo para ti. Una nueva era entre la relación del artista y el cliente está por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!